Música Cariño, vienes a la mesa Si, dame solo un segundo Deja eso para luego, se va a enfriar la comida ¿Hielo? Ya estoy, ¿qué ha sido eso? No lo sé ¿Estás bien? ¿Qué es eso? ¡Jos! ¿Qué está pasando? ¡Jos! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vá, por Dios! 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 La casa da pena Pero menudas vistas No vamos a necesitarlas No, no llega a la red Hay un generador Vale ¿Notas algo? No Pobrecillos Ah, get the knees Hay combustible de sobra para el generador Bien 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 Tengo razón, Scott Este sitio es increíble Sí No 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 percibo Nada No 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 No, 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 no. Perfecto. Liam. Liam. ¿Qué? Vas a tener que improvisar un interruptor para el generador. ¿Por qué? Percibo su campo magnético. Sí, déjame terminar esto antes. Sí, vale. También podrías hacerlo tú. ¿Por qué resulta tan duro morir? Morir es fácil, pero vivir es difícil. Buena idea la de quitar la mesa. Sabes que adoro comer de pie. ¿Por qué te quejas tanto? Estas cajas sirven perfectamente como mesa. Es como un adolescente. Al menos hay un centro de control como Dios manda. Estoy harto de trabajar encorvado sobre una mesa de té. ¿No vas a comerte esto? No. Entonces se largaron sobre la hora de la cena, ¿no? Sí, lo dejaron todo. No se llevaron ni las cosas del bebé. Pues claro que no. Probablemente pensaron que así sería más creíble. ¿Qué? Mira, Holly, por experiencia, la mayoría de estas situaciones se quedan en nada. Son ruidos de tuberías, hundimientos de la casa, o que han olvidado la medicación. Sí. Ya, bueno, algunas tenemos la mente abierta. Oh, yo tengo la mente abierta. Siempre y cuando hablemos de datos científicos. Oye, Holly, ¿quieres ver algo realmente genial? Sí, claro. No, 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 no. Dime, Scott, ¿cómo explica esto tu ciencia? No lo sé. Bajo el puente, alrededor del lago, entre las piedras, a través del bosque, subiendo Spook, Hill... ¡Bajando Spook, Hill, a través del bosque, entre las piedras, alrededor del lago, bajo el puente, sobre la pared, encima del arco. Bueno, que... te diviertas, supongo. Vale. No olvides comer y dormir, ¿vale? Buenas noches para ti también, cielo. Dale su beso. Te llamo por la mañana, ¿vale? Sí, adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias, Holly. Gracias. 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 ¿Qué es la última obsesión de Scott? No es una obsesión. Es una teoría. ¿Qué clase de teoría? Si las entidades espirituales existen, Holly, están hechas de materia. Si no, no podrías verlas. Bien, sabemos que las ondas de sonido de baja frecuencia desplatan la materia. Así que, teóricamente, usando ondas de infrasonido podríamos romper su estructura de partículas. Vale. Sí. ¿Para qué pregunto? Scott quiere ser cazafantasmas. Ellos los atrapaban. Eso es absurdo. Sería más fácil atrapar a Helio en una jaula de pájaros. . Ella se utiliza los os o. Se sol. Ellos los atrapaban. ¿Justice? Sí. 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 Oh, no. No. Gracias. Si hay alguien más aquí, no nos tengas miedo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Captas algo? No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Os espero en la cocina. Voy preparando el café. No sé cómo puedes beber café a esta hora. Yo no pegaría ojo. Tú siempre tan inquieto, Liam. Ya. No es natural. Es casi la hora. El generador. No. Así está bien. Las tres en punto. No. 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 Holly. Holly. Hay un hombre ¿Puedes ver a alguien? Sí ¿Dónde? Está Está justo delante de mí Está en la puerta ¿Qué ocurre? Me ha mirado a los ojos Está en el pasillo Todavía capto algo Pero es muy leve No, ya no hay nada Ha sido increíble Se ha ido No, algo parece diferente No estoy captando nada No, el aire parece diferente ¿Cómo que el aire parece diferente? No me hables como a una niña, Scott No te hablo de ningún modo Holly, no puedes soltar observaciones vagas sobre el aire Y esperar que des saltos de alegría Necesitamos hechos Ya te vale ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho?, ¿Qué he dicho? Pudo haber sido el viento. Estás de broma, ¿no? ¿Nunca has visto el viento abrir una puerta? ¿No te importa nada de lo que digo? Anoche vi a un hombre gigante abriéndose paso por la casa. Si no me crees, ¿por qué me pagas por estar aquí? Creo lo mismo que vosotros. Estaba aquí. Pero no tenemos nada concluyente. Solo una puerta que se abre y una luz que se mueve. Esas cámaras reaccionaron a algo. Algo se movió delante de los sensores. ¿Y qué más da? Mirad, lo siento, pero debo hacer de abogado del diablo. Nada de lo que hemos captado sirve como prueba. ¿Qué te esperabas? ¿Te crees que los fantasmas van a plantarse ante la cámara y enviarnos un saludo? Eso ayudaría. No, en serio. Me encantaría captar algo concluyente. Que demuestre la existencia de lo paranormal. Ya, pues ten cuidado con lo que deseas. ¿Y ahora qué? Bueno, lo seguimos documentando todo. ¿Qué? No podemos quedarnos. No podemos seguir documentando. Esa entidad no quiere tenernos aquí. No nos hará daño. Nunca he conocido ningún caso científicamente plausible de alguien que fuese herido por una de esas cosas. Tan solo puede asustarnos. Es como una montaña rusa. Claro que da miedo. Pero esa es la gracia. ¿Y no es una de las razones por las que hacemos esto? No me gustan las montañas rusas. ¿Hay alguien con nosotros? Si hay alguien con nosotros, ¿puedes darnos una señal? Repite conmigo. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿No lo notáis? ¿Qué ocurre? La temperatura ha bajado. ¡Qué frío! ¿No tenéis frío? No. Cada vez hace más frío. ¿No estás captando nada? No. Nada de nada. ¿Quién eres? Dime tu nombre. ¿Qué ocurre, Jolly? No. No queremos hacerte daño. Solo queremos saber quién eres. Dios. ¿Veis eso? ¿El qué? Es una nube. como una sombra. ¿Puedo beber un poco? Sí, claro. Siento lo mismo. Aquí dentro es... Hace... Hace frío. Noto... Tristeza. ¿Seguro que ese trasto funciona? Le he puesto una pila nueva esta mañana. Dios. Me cuesta... mucho respirar. Es como... una melancolía. Un peso en los pulmones. ¿Hay alguien aquí? Es muy raro. No... No sé cómo explicarlo, pero... La sensación se acaba en la entrada. Sí, está claro que hay una línea aquí y después se acaba. Hazlo otra vez. ¿Lo has grabado? Sí. Hazlo otra vez. Dios. Esa cosa interactúa claramente con su entorno físico. Sin duda. Quiero llenar de niebla el pasillo para ver si logramos una imagen. Es casi la hora. Esa cosa interactúa claramente con su entorno físico. ¿Percibes algo? Se ha ido. ¿Qué está pasando? 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 No lo sé. Holly, ¿qué te pasa? Está... Está justo delante de mí. Está justo delante de mí. Está justo delante de mí. No puedo moverme. ¿Qué está pasando? Oye... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No puedo moverme! Escuchad. No. Anoche captamos algo, sin duda. Fuese lo que fuese, destrozó una cámara. Sí, es el siguiente paso. Sí, sí, lo entiendo. Seguro que lo logramos. Bien. No dirás que esto lo hizo el viento. ¿Ves algo, Holly? No. Esa cosa no nos quiere aquí, así que propongo que nos vayamos. Recogemos y nos largamos. Tiene razón. No quiere que estemos aquí y es peligroso. ¿Podemos irnos? Esto es exactamente lo que buscábamos. ¿Por qué querría irme ahora que hemos encontrado algo? Hablas de nuestro encargo o de tu experimento. Vamos, Liam. No puedes irte. El coche es mío. Si me voy, nos vamos todos. Yo no. Una noche más. Es lo único que pido. Piensa en lo que hay aquí, Liam. Nadie había documentado nunca algo como esto. Esa cosa no nos ha hecho daño. Da miedo, sí. Pero el miedo no va a matarte, ¿no? Rompió una pared para llegar hasta Holly. Sí, pero no le hizo daño, ¿verdad, Holly? No. Deberíamos irnos. Tienes razón sobre este cuarto. Sí, el fantasma no puede entrar aquí. Ya lo sé. Tienes razón sobre este cuarto. Sí, el fantasma no puede entrar aquí. Ya lo sé. Ya lo sé. ¡Oh, la mierda! ¿No podías dormir? Estoy preparando un chocolate. ¿Quieres? Sí, sí. Gracias. Me sorprende que puedas dormir. Me encanta el viento. Me parece muy relajante. No me refería a eso. Cuidado, que quema. Gracias. ¿Quieres una? No, gracias. ¿Cuál es el coeficiente de restitución del cristal? ¡Holly, aléjate de ahí! ¿Qué está pasando? ¡Gracias! ¡Está delante de mí! ¿Qué quieres de nosotros? No queremos hacerte daño. Dinos qué quieres. ¡Cuidado! ¿Por aquí? ¡Atrás! ¿Por aquí? ¡Atrás! Aquí no va a entrar. ¡Atrás! 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 ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! No, no te muevas. Lo siento. ¡Atrás! 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 No me importa si el cliente se cree esto o no, sea lo que sea, no nos quiere aquí, sinceramente. Me parece muy bien. Además, hemos grabado bastante, ¿no? ¿Scott? Sí, ya es suficiente. Entonces, ¿recogemos? Quiero intentar acabar con él. ¿Qué? ¿En serio? ¿Quieres que haga una limpieza? No, lo haremos bien, científicamente, con el desplazamiento del sonido. Olvídalo, tenemos que largarnos de aquí, Scott. ¿Qué clase de cazafantasmas somos si huimos al encontrarnos al primero? Esto es justo lo que queremos. La oportunidad de hacer lo que nadie ha hecho nunca. Para librarnos de él hay que hacerlo correctamente. Lo haremos correctamente. ¿Sabes a qué me refiero? Vamos, sé cómo hacerlo. La gente ha llevado esto a cabo durante siglos. Mi equipo está en tu coche. El mío también. De acuerdo. Si, yo voy a arruinarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno, dos, tres, vamos. ¿Qué pasa? 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 ¡Adiós! ¡Alto! ¡Alto! ¡Esperad! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Holly? Creo que se ha ido. Sí, claro. Limpio como una patena. No me atrevería a decir que ha sido fácil. De acuerdo. Se mueren de ganas de ver las grabaciones. Bien. Bueno, Holly, lo conseguimos. Está frío. Qué raro. Estás bien. ¡Vamos! 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 Holly, deberíamos tomar fotografías. Sí. Bueno, supongo que deberíamos bajar. Iré yo. Scott. 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 ¿Estás bien? Hay una habitación de aquí abajo ¿Cómo dices? ¡Bajad! ¿Qué diablos es esto? Parecen arañazos Está muerto del todo Esto se ha vuelto loco Aquí abajo hay algo más Allí Tengo que salir de aquí ¿Coli? No puedo respirar Tengo que salir de aquí Venga, vámonos Lian Lian La dejó morir ahí abajo Ese hombre alto la La dejó morir Hola, soy Holly Adelante Es la habitación del fondo ¿Esa de ahí, dice? Sí, esa es Tras deshacernos de la entidad Lian se fijó en una mancha fría En esa pared Bajé y descubrí eso Hay todo tipo de arañazos en la puerta Como si estuviese encerrada Bueno ¿Qué pasa ahora? El cadáver no está ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no está? Ha desaparecido Entonces fue en el sótano donde creyeron ver a la mujer Vimos a una mujer ¿Ha venido alguien más aquí? Todos la vimos Estaba momificada ¿Y sentada en una silla? ¿Estás bien, Holly? Holly No No, no. Cometimos un error. El espíritu, nos deshicimos de él, pero quería protegernos y por eso no nos quería aquí. ¿Cómo que protegernos? ¿Protegernos de qué? De ella. ¡Corre! 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 ¡Safaro! 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 ¡No puedo! ¡Vamos, ven! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Vamos! ¡Ya te tengo! ¡Ya te tengo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Kali! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo! ¡Sacarro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!